Durante esta jornada el director de la OLADE informó sobre el balance energético e indicó sobre la semana energética que se realizará en Buenos Aires del 4 al 7 de diciembre. Esta semana lo que nos congrega es la cumbre de los países exportadores de gas, pero el ámbito energético es un ámbito mucho más amplio, donde no solo está el gas, están otros hidrocarburos como el petróleo, las gasolinas y todo lo que involucra el sector eléctrico, las energías renovables, la eficiencia energética, la integración energética a nivel regional, los intercambios de energía entre los países y todo eso. Por tal motivo, en un par de semanas, y aprovecho para hacer la publicidad, estamos organizando en la ciudad de Buenos Aires lo que se llama la Semana de la Energía, que es un evento más o menos de estas características, no es un evento global, es un evento regional en el que van a participar todos los países de América Latina y ahí va a tener lugar el foro de integración energética regional, va a haber una reunión, un meeting sobre la iniciativa Energía Sostenible para Todos, que es una iniciativa que lo que está promoviendo es mayor acceso a la energía, mayor penetración de fuentes renovables y duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética a nivel global. Bueno, ahí en esa instancia, OLADE, junto al Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, va a presentar un documento sobre los avances y la prospectiva en materia de eficiencia energética. ¡Gracias!